Estamos con Force para el quinto elemento, ¿cómo te has encontrado durante toda la batalla a nivel general? Pues me he encontrado bastante irregular, la verdad. O sea, creo que ha habido momentos en los que sí que he dado el nivel que quería dar, he llegado a las cosas que quería dar y me he visto bien, pero también ha habido tramos de la competición en los que me he visto muy bajo. Por ejemplo, nada más entrar contra Jesus L.C. creo que entré como muy frío, muy desconcentrado. Después en semifinales contra Sweet Pain creo que estuve muy desconectado de la batalla. Realmente lo que me ha gustado más ha sido la batalla contra Blon, que sí que creo que está bastante guay. La batalla contra Blon ha sido un batallón y en esa réplica, ¿cómo te has sentido? Para mí, que te he visto bastantes veces, de los mejores niveles que te he visto. Yo creo que también, yo creo que una de las mejores personas que he tenido ha sido... O sea, creo que la batalla con Blonas es una de mis mejores batallas, la verdad, de todas las que he hecho. Creo que, como que eso, como que estaba muy dentro de la batalla todo el rato, como que todo el rato he sabido leerla. La verdad que me jode un montón que haya tenido que haber una batalla de Blon contra mí en cuartos, porque, sinceramente, a mí era nacional, Blon era la persona que... A ver, si no ganaba yo, quería que ganase Wolves por amistad, porque he sido mejor amigo, pero si no también Blon, tanto por amistad como por merecimiento. Creo que después de tantos años y siendo en su casa en Barcelona, a mí me ha sabido muy mal tener que ser la persona que lo elimine. Pero, obviamente, pues todos venimos aquí a competir y tenemos que hacerlo. Le decías a Danios que quizás esto no era para ti, ahora que piensas, después del nivel que has dado en Red Bull. Pues no lo sé. Yo pienso que en Red Bull sí que creo que puede ser lo mío. Pero el formato de FMS, pues nada. Aún así, voy a seguir entrenando. Creo que, como digo, para la última jornada de FMS estuve entrenando un montón y después me salió bastante mal. Pero, pues mira, al final yo creo que voy a seguir entrenando un montón, voy a seguir dándolo todo. Creo que este año no me tocaba ganar porque no estaba mentalmente como tienes que estar para ganar una Red Bull, no estaba mentalmente concentrado, no tenía el nivel suficiente para quedar campeón. Pero bueno, otro año será. La verdad, venía con mucho miedo de lo que pasase hoy, porque, sinceramente, si hoy hubiese perdido en primera ronda, seguramente me habría retirado de las batallas. O sea, 100%. De hecho, lo tenía bastante mentalizado e interiorizado. Si hubiese perdido en primera, el año que viene no volvería a Red Bull y FMS descendía, eso no la dejaría. Y, en verdad, lo que acaba de pasar hoy, como casi un soplo de aire fresco, como que he visto que si me pongo puedo hacer las cosas y bien. Acabado la batalla con Blon, he puesto un force en el buscador de Twitter y muchísima gente que habitualmente no te hatea, pero que no le gusta tanto el estilo, dice, no esperaba decir esto, pero era de force. ¿En la de Blon? La de Blon, la de Blon. Hostia, pues no sé, muchas gracias a ellos. Yo entiendo perfectamente que hay un montón de gente a la que no le gusta mi estilo. También dentro de mi estilo, más allá de que haya gente a la que le guste o no, hay muchas cosas que son criticables porque están mal. Tengo un relleno que a veces es descarado y no está bien cuidado. Siempre he dicho que lo voy a intentar mejorar y muchas veces lo intento corregir para llegar a un escenario. No estoy lo suficientemente centrado. Pero bueno, el año que viene voy a entrenar muchísimo para el año que viene. Voy a atuármelo muy en serio. Y lo de hoy, aunque no haya ganado, así como el año pasado con Bennett salí muy triste, salí muy decepcionado, lo de hoy lo necesitaba. Hoy creo que ha sido de los días con menos relleno de Manel en batallas. Pues puede ser, puede ser. Hay mucho que corregir todavía, pero puede ser. Y luego ha habido un momento que a mí me ha llegado cuando estabas casi llorando al perder contra Sweet Pain y han ido ahí Kensuke y Walsh. La amistad fuera de las batallas. Sí, son dos de mis mejores amigos. O sea, Kensuke me ha ayudado a empezar hace mil años. Cada nacional siempre está conmigo, siempre me está apoyando. Después Walsh es que es mi mejor amigo, ya no de las batallas, sino es que es mi mejor amigo de todo el día de hoy. Es una persona que siempre ha estado ahí para mí. De hecho, vaya, mañana digamos que termina la estancia en la nacional y nos iríamos de, o sea, me tendrías que volver a Coruña, pues me voy a volver con Walsh para Murcia y nos vamos a ir, él, unos colegas y yo, a una casa en la manga porque el lunes es mi cumpleaños y vamos a celebrarlo juntos. O sea, que más allá de las batallas y eso, que es mi mejor amigo y que si no hubiese sido por él, también por Kensuke, yo no estaría donde estoy. Y luego la batalla de Walsh, ahí has ido tú a apoyar a Ginés. Sí, me ha dado muchísima pena porque, bueno, ha sido en primera, ha sido todo muy, yo me, o sea, a priori, pues es lo que te digo, si no ganaba yo, quería que ganase él. Y me ha pillado como muy, muy de golpe. No me esperaba para nada que pese en primera. He de decir que me parece que lo hizo muy, muy, muy bien y que me parece que Gacir también lo hizo muy bien, pero también tuvo el efecto de niño, como que le gritaron mucho más y tal. Y bueno, Gacir lo hizo de locos, o sea, mis felicitaciones para él, pero me ha dado mucha pena por Ginés. ¿Raper en Corneprat? ¿Cómo? ¿Raper en el Estadio de España? Ah, muy bien, muy bien, la verdad. O sea, no había rapeo nunca en un Estadio de Fútbol, creo que ninguno de los 16. Y ha estado bastante guay, el público lo he visto muy activo durante todo el día, ha apoyado. Cuando me he merecido que me gritase me han gritado y cuando no me lo merecía no me han gritado. Y pues muy bien, muy bien, la verdad. ¿Has visto Juego de Tronos? Es una pregunta porque ahí le has respondido muy, muy bien a Ablon. Sí, sí, sí. En el momento en el que me metí en Juego de Tronos hubo un momento que pensé, tío, Manel, ¿estás seguro de lo que acabas de hacer? La de la boda roja. Sí, pero pensé como, tío, estabas tirando contra Ablon y te acabas de meter en Juego de Tronos. Y ya cuando me la respondió, pues dije, bueno, pues ya estábamos así con el tema. Y bueno, bien, me he visto la... O sea, me he visto un resumen de las primeras temporadas y las dos últimas me las he visto enteras. Lo que pasa que cuando me las quería ver, ya era casi la última, y veréme todo. Entonces me viré varios vídeos de YouTube de resúmenes, como tipo Draw My Life, pero de Juego de Tronos y eso. Pues nada, has dicho que el lunes es tu cumpleaños, así que disfruta de las vacaciones ganadas. Muchas gracias, tío.